¿Qué es tu bienvenida? ¿Qué es tu estilo? ¿Qué no te gusta dialogar? Bueno, mira, no me quiero yo meter a esa dinámica, simplemente te diría que trabajamos nosotros con un afán de diálogo con todas y con todos. Ya todos los alcaldes tienen el diálogo con la jefa de gobierno, tienen cita con la jefa de gobierno los días 2, 3 y 6 de septiembre. Cada alcalde tiene su hora, cada alcalde tiene su espacio para plantear sus puntos de vista. Vale la pena señalar sobre los acontecimientos del día de hoy. Sí, porque te escuchábamos hace unos minutos decir que bastaba con una llamada y que ustedes hubieran facilitado incluso el acceso, que no te explicabas cómo es que había ocurrido lo que ocurrió, Martín. Pues sí, es muy raro porque yo estaba reunido justo con los coordinadores de la oposición, pues no me explico por qué los alcaldes de oposición no pueden platicar con sus propios compañeros de sus propios grupos parlamentarios. Vale la pena subrayar que justo ahora la mesa directiva del Congreso local está presidida por el PAN, la Junta de Coordinación Política del Congreso local está presidida por el PRI. Por cierto, fue la propia presidenta de la mesa directiva la que solicitó la presencia de la Fuerza Pública. ¿Qué es del PAN? Que es del PAN. Es por eso que había elementos de la Secretaría. No llegaron solamente porque se les ocurrió, sino que hubo una solicitud formal del Congreso local para que estuvieran presididos. Y, por cierto, coadyuvaron a todos los legisladores y legisladoras a que pudieran pasar al recinto. O sea, los legisladores pudieron pasar, se hizo quórum en el Congreso, comenzaron la sesión. Yo estaba afinando detalles aquí con los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD. Terminaron la reunión conmigo y se fueron al Congreso. Entonces me extraña mucho esta situación. ¿Tú qué ves entonces? ¿Ves una intención de que esto escalara? ¿Cómo escaló? No quiero hacer un juicio de valor en este momento. Creo que hay que cotejar los hechos. Pero, en efecto, no hemos sido nosotros quienes hemos buscado la confrontación. Nosotros hemos estado muy abiertos al diálogo. No es necesario hacer estas cosas para llamar la atención de los medios de comunicación. No es necesario el forcejeo para llegar al Congreso. Todo se puede realizar de manera armónica.